Vos sabés, como que es verdad, cuando te deseaba No, si vos sabés, vos sabés, que a veces hay desencuentro Pero cuando hay un encuentro, de dos almas trae luz Vos sabés, que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas No, si vos sabés, vos sabés, el día que tu madre vino Y me dijo con ojos bocados, que ibas a venir Cuarto el doctor, dijo Señor, lo felicito es un valor ¿Cómo poder explicártelo? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre único, que se puede comparar mucho más que todo No, si vos sabés, vos sabés, todo, 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 todo es el amor No, si vos sabés, por el tigre va la familia todo a todo No, si vos sabés, como también la vive Y vos sabés, que no me quedo, no me quedo nunca más o no Los observo, mientras tu madre te besé Y me hace sentir fuerte, mirarte crecer La emoción que llevo dentro, comparto en este cantar De los que miran al frente, tan noble corazón Cuando el doctor, dijo Señor, lo felicito es un valor ¿Cómo poder explicártelo? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre único, que se puede comparar mucho más que todo No, si vos sabés, tú no sabés, todo, 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 todo es el amor No, si vos sabés, todo, 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 todo es el amor No, si vos sabés, por el tigre va la familia todo No, si vos sabés, como también la vida hay No, si vos sabés, no me quedo, no me quedo nunca más o no No, si vos sabés, eh, oh, eh, oh No, si vos sabés, eh, oh, eh, oh ¿Cómo sabés, eh, oh, eh, oh Oh, si vos sabés, eh, oh, eh, eh, oh, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!